Cuando Mario se fue, una mejor vida quería hacer. Con sus ganas y fe, una nueva vida quiso emprender. Su familia dejó a su hijo no ver a crecer. El dolor de saber que una vida juntos no podrá hacer. Cómo explicar, poner en palabras. Cómo fue que Mario junto decidí. Irse de su hogar, irse de su patria. Dejando una vida atrás. El corazón hecho pedazos sin poder seguir. Cuando Mario se fue, una mejor vida quería hacer. Con sus ganas y fe, una nueva vida quiso emprender. Su familia dejó a su hijo no ver a crecer. El dolor de saber que una vida juntos no podrá hacer. En su corazón lleva a Mario, la esperanza de un mejor porvenir. Poder ayudar. El destino va a cambiar. Un sacrificio trabajar. Para darle a su familia un mejor porvenir. Si puedes participar. Un sacrificio trabajar. Música Mario es feliz al saber que su existir para su familia crea un mejor porvenir Aún siente dolor en su corazón Mario ha sacrificado todo para que su hijo tenga una vida mejor Una vida mejor Una vida mejor Para que su hijo tenga una vida mejor Mario todo sacrificó Música 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 Música